¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cuatro! La técnica de Daniel es buena ¡Hola amiguito! ¡Esto es! ¡Kiki! ¡Duki! ¡Vamos de alienígena! ¡Guachaval, guachaval, guachaval! ¿Me puedes decir qué estamos haciendo en este lugar? ¡Pues vamos a explorar los tubos de drenaje! ¡Abandonados! ¡Ay mamita chula! ¡El camino es de frente y hasta la cima! ¿Continuamos? ¡Continuamos! ¡Agarra tu pala! ¡Yo me llevo el detector! ¡Y vamos en exploración! ¡Vamos! ¿Ya se ven? ¡A ver! ¡Voy! ¡Tuki tuki 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 tuki! ¡ awaiting! ¡Tutututututututututut! ¡Oh! ¡Fue como una rampa! ¡Vamos! ¡Tututututututu tuki tuki tuki! ¡Eres, eres como Sonic! ¡Ja ja ja ja! ¡Eres como el prizes! ¡Ja ja 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 ja, ja ja! ¡El apresurado! ¡No el prizes, el prizes! ¡Ja ja 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 ja! Una vez que ya vimos Cuánta distancia Nos falta Continuemos nuestro camino ¡Continuemos! ¡Ricky duki! ¡Oh, qué divertido es! ¡Haciendo mis videos! ¡Corre, corre, corre! ¡Ricky duki! ¡Oh, qué divertido es! ¡Jugas con lindos juegos! ¡Que yo inventé! ¡Por fin hemos llegado! ¡Eeo! ¿Cómo se escucha? ¿Ya escuchaste? Grita adentro ¡Eeo! ¡Eeo! ¿Lo atravesamos? ¡Va! ¿Salimos de lado a lado? ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Pera, pera, pera! ¿Qué? Se siente como Cuando pasan los carros por encima Que esto tiembla demasiado ¿Sí sientes? ¡Ah, sí, sí! ¡Oh, jo, 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 jo! ¡Vamos! ¡De lado a lado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que hay charcos! ¡Oh, hay agua sucia! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Oh, jo, jo, jo! ¡Me adelanto! ¡Oh! ¿Qué esperas, amigo? ¡Ja, ja, ja, ja! La técnica de Daniel es buena ¡Abrir las piernas! ¡Lado a lado! ¡Uf! ¡Ya casi! ¡Ja, ja, ja! ¡De lado a lado! ¡Lo logramos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Ah, sí está bueno para... ¡Uh, mira, mira, mira! ¿Está bueno para qué? ¡Un búnker! ¡Me gusta, me gusta! Imagínate un búnker aquí De tres pasadizos secretos Subimos todo eso Y luego Ajá Entramos aquí Y luego Nos pasamos para acá Ajá Ah, sí, sí, sí Me gusta, me gusta Y aquí sería mi búnker O allá, allá Allá que sea mi búnker A ver, ¿dónde? Allá ¡Ay! ¡Cómo me metí! ¡Ya me atoré! ¡Mi pierna! ¡Cuidado! ¡Este sí es parkour! ¡Échale! ¡Oh, imagínate Que esto se vaya hacia allá! Imagínate Que aquí mi búnker Sea piscina, ¿no? ¡Oh! ¡Esa sería la piscina del búnker! ¡Ya sé dónde sería el búnker! ¡Mira, ven, ven, ven! ¡Cuidado! ¡Derrapón, derrapón, derrapón! ¡Señor barrigo! ¡Este sí que sí! ¡Es el lugar indicado Para hacer tu búnker! ¡En el tubo de detalle abandonado! Aunque eso me recuerda A una historia Muy terrorífica De cuando era niño A ver ¿Te la platico? Sí Cuando yo estaba chiquito Ajá Había una leyenda Ajá De una niña Ajá Que quería ir a la fiesta De una de sus mejores amigas Era su cumpleaños Ajá Le pidió permiso a su mamá Ajá De ir a la fiesta Mamá, mamá ¿Me das permiso De ir a la fiesta En la noche Con mis amigos Porque vamos a ir a tomar alcohol En la casa de Juanita? Y la mamá muy seria Le dijo No, no tienes permiso De ir a esa fiesta Y menos si van a tomar alcohol Porque tú eres menor de edad Nadie debe de tomar alcohol Esta chica No hizo caso a su mamá Ajá Se fue con sus amigos Tomó mucho alcohol Y regresando de la fiesta La mamá muy enojada Le dijo ¿Sabes qué? Estás castigada La chica como estaba alcoholizada Y no sabía lo que hacía Se acercó a su mamá Y le dijo A tú a mí No me vas a mandar Y paz Le dio una cachetada A su mamá La mano de la chica Se comenzó a poner de piedra ¡Pfff! 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 Y de pronto Se comenzó a poseer ¿Sabes lo que son las posesiones? Sí Se supone Que cuando Alguien hace algo malo El diablo lo posee ¡Pfff! O los espíritus Sí Y lo manejan los espíritus O el diablo lo maneja Ajá Y no puede controlarse Ajá, correcto La chica se comenzó a poner Tan mal, tan mal ¡Pfff! Que comenzó a destrozar su casa ¡Pfff! ¡Pfff! Le pegaba a todos Y tuvieron que hablar a un padre A un cura Para que le hiciera un exorcismo ¿Sabes lo que es un exorcismo? No Es cuando Rezan por la persona Para sacarle el espíritu Que lo está poseyendo ¡Pfff! Comenzó el padre a rezar Ajá Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado O sea La chica comenzó a ponerse Tan mal, tan mal Que tuvieron que Agarrarla entre todos Y ella comenzó a morderlos ¡Pfff! 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 ¡Pff! 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 Bueno, así la hace a la chica Perdón, perdón Mis caras, ¿no? Tus caras con la lenguata Ajá Y como el padre No pudo sacarle el espíritu Lo que hicieron fue Tomarla Y llevarla a los túneles de Celaya Yo crecí en Celaya En Celaya hay muchos túneles En el túnel del Templo del Carmen La introdujeron Y la encerraron La leyenda dice que ella Se movía a través de los túneles Y como los túneles Conectaban con las tuberías De los drenajes A veces se le veía por ahí rondando O se le escuchaba Por las coladeras de la ciudad ¿Te imaginas eso? Que de pronto A lo lejos te encontraras A la chica endemoniada Yo me echaba a correr Y lo peor, lo peor, lo peor, lo peor De esta historia ¿Qué? Es que aún sigue con vida En esas tuberías Ya sé Si llegamos a 30 mil likes En este video Vamos a explorar Los túneles de Celaya ¿Va? No, no, no No, sí ¿Por qué no? Porque no quiero ¿Regresamos? Me llevo mi pala en defensa Ya casi llegamos Veo la luz Veo la luz Siga la luz Amigo mío Como que adentro Se siente que falta El oxígeno La respiración ¿No? Correcto ¿Ya viste estos grandes arotes? Oh my God ¿Estás pensando lo mismo que yo? ¿Qué estás pensando? Hacer una competencia De arrojar los aros A ver cuál aro llega más lejos ¿Y el tuyo o el mío? Va Agárrate tu aro Va, va, va Este va a ser el mío, chiquitines Vamos, competidores ¿Cómo se va a llamar tu aro? Clip Ya sé el mío Ya sé el mío ¿Cómo se va a llamar? Sonic Por el más veloz Va a ser el más veloz El mío ¿Y el tuyo? El mío Sonic No, no puede ser Solo hay un Sonic El mío es función Sonic Ya sé Un piedra, papel o tijera A ver quién lo gana ¿Va? Piedra, papel A ver, espera, espera Reglas Nada de que cola de ballena Ni hoyo al precipicio Ni nada de eso ¿Va? Va Piedra, papel o tijera Gané No, no, no Competidores Listos en su línea de salida En el costado izquierdo Con sombrerillo amarillo ¿Cómo se llama tu competidor? Creeper Se encuentra el aro Creeper Listo para explotarte Y del lado de los campeones Los más veloces Del aro de Sonic En sus marcas ¿Listos? Fuera ¡Fuera! Mi aro Sonic Sonic se dirige Sonic se va Sonic se echó a correr Sonic ¿A dónde? Campeón 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 Y Creeper Estalló ¿La revancha? Claro Ah, no Tramposo Cuidado ¿Qué pasó? ¿Tallón? Oh, sí Sí, sí fue un gran tallón A ver Ah, tengo una idea Dame un segundo ¿Vale? Cuando veníamos de camino Vi una planta Que podemos utilizar En caso De cortaduras Quemaduras O Raspaduras Y como Dariel Sufrió un tallón Voy por esa plantita Para curarlo Sí Vamos Esta Esta plantita Un par de estas hojitas Nos van a funcionar Para curar a Dariel Para que deje de sentir Molestias Gracias plantita ¡Dariel! Regresé Mira lo que traje ¡Oh my God! De esta hierbita Vamos a extraer Lo que es La primera capa La capa más delgadita Lo que le llaman Tela de cebolla Vamos a extraerlo Con mucho cuidado ¿Vale? Es como una cirugía Es como una cirugía Así ¿Y sabes qué Es lo que va a hacer Esta telita? ¿Qué? Mira te la coloco En tu herida Ajá No te la vayas a quitar ¿Eh? No Es enriquecedor El mundo De la botánica Saber Que una planta Te puede Curar La madre naturaleza Es muy Muy bonita Ahí vas a conservar Esta curación Y estás listo Para la segunda ronda De Sonic vs Creeper Listo Vamos A sus posiciones En sus marcas Listos Arrancan Corre Creeper Corre Creeper 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 Empate Empate Fue un pequeño empate Chiquitines Empate Empate Mira Tu Creeper llegó aquí Ajá Y mi Sonic llegó hasta acá Gané Oh my God Ok Última carrera El que gana Gana todo La final de las finales ¿Estás listo? Listo Creeper Está listo Sonix está desestresando Está desengarruñando Sus pezuñas Una Una Los cohetes estallan Los cohetes estallan Una Dos Tres Vamos Vamos Creeper 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 No Trampa 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 Oye moro de sed Vamos a la sombrita Corre Va Te paso Allá adentro está la bebida Va Te parece si nos vamos al tubo de drenaje Porque a mí me está dando todo el sol Mira mi sombra Vamos ¿Cómo vas en tu herida? Ah ya Ya se está curando Ya Cuando la piel absorbió toda la savia de la plantita Ajá Se secan Y caen automáticamente Oh my god Vamos a hacer nuestro camping aquí ¿Te labro? ¡Ah! ¡Para, para, para! Me salpicó todo ¡Una, dos! No, no, no No quiero que me salpique más Mira Me dejó todo embarrado En serio Con cuidado Con cuidado Si no vamos a estar en YouTube Como esos videos de bromas Donde estallan Las Coca-Colas en la cara Ah Papá ¿Has visto la reacción De los hacks de Coca-Cola alimentos? Ah Sí, está bueno Te agresa que hagas uno No ¡Yo voy a hacer uno! Ese amigo muere de sed Papá Está frío o caliente Algo caliente Sí Pero no creo que te guste Traigamentos Voy a echarle Cinco ¿What? No, Darío No hagas caos No hagas caos Diez, diez, diez No hagas caos, ¿vale? ¿En qué consiste? Pues que tienes Que echar cinco mentos Antes de que la Coca-Cola Haga erupción ¿Antes de que se vacíe toda la Coca-Cola? Sí ¿Crees poderla hacer? Correcto Un, dos, tres, cuatro, cinco Vale Se dispone A echar sus cinco mentos Esa Coca-Cola aún tiene gas A ver, déjame comprobar Sí, tiene gas Sí, sí tiene gas Va Una Dos Tres Cuatro Me llenaste tú No, no, no Darío se está bebiendo la Coca-Cola con mentos Ya sé Si quieren que probemos todos los life hacks de Tik Tok Lleguemos a treinta mil likes En este video, ¿vale? Trato Trato Y hacemos explosiones, mezclas de colores Slime de metal Hay muchos life hacks padrísimos, ¿vale? Pues yeah Si les ha gustado esta lluvia de Coca-Cola Darle un super, ultra, mega poderoso Volcán de Coca-Cola Volcán con mentos Y suscribirse al canal de Diki Duki Tubo De trenaje abandonado Sí Adiós, adiós, adiós Ya sé, ya sé Vamos a hacer esa exploración, ¿vale? No Anda Sí, anda Si llegamos a los treinta mil, sí, ¿no? Va, va, va Anda, anda Por los chiquitines Por los chiquitines, ¿va? Espérate, espérate Si me acabo esta Coca, no la hacemos Si no me la acabo, sí la hacemos No, entonces te la quito Pasamos de exploración Adiós No me vas a alcanzar